Hola, soy Scott Rubin, Director Europeo de Comunicación y Asuntos Públicos en Google y YouTube. Es para mí un placer introduciros la nueva entrevista que desde la iniciativa YouTube Worldview, estamos desarrollando para acercar a los principales líderes políticos mundiales con los ciudadanos de todo el mundo. En esta ocasión contaremos con la participación del presidente del gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente Obama inauguró esta iniciativa en enero de este año y le han seguido los primeros ministros Camerón y Netanyahu. El presidente del gobierno español es el cuarto líder mundial y el primero de habla hispana. Más de 4.400 preguntas vuestras y más de 23.000 votos dan como resultado esta conversación que a continuación os ofrecemos y en la que habéis reflejado vuestras principales sensibilidades sobre los temas de máxima actualidad. Espero que disfrutéis. Hola, buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en el Palacio de la Moncloa en Madrid y sobre todo por participar en esta iniciativa YouTube Worldview a través de la cual va la respuesta a las preguntas más votadas de los ciudadanos de 63 países. Hay muchas preguntas. Empezamos. Muy bien, cuando quiera. El gobierno de Islandia preguntó a su población antes de hacerlos pagar 4.000 millones de euros al Reino Unido y Holanda. ¿Por qué no pudo hacer lo mismo el gobierno español antes de incrementar la edad de pensión de los españoles? Muy bien, son dos temas muy distintos, los dos muy interesantes. Tenemos que hacer ese esfuerzo. El referéndum de Islandia aborda un compromiso de deuda de un banco islandés a ciudadanos británicos y de otros países que los ciudadanos islandeses dicen que no quieren asumir. Es verdad que son ciudadanos de otros países. Creo que el matiz es muy importante. Esto no va a acabar el problema, el referéndum, porque los compromisos internacionales de Islandia, de un país pequeñito que ha tenido una crisis económica gravísima, pues le van a obligar a alguna medida de renegociar, porque la comunidad internacional, claro, es normal que exija los compromisos. Y yo entiendo a los ciudadanos islandeses, porque se les pide un esfuerzo muy grande y espero que este país pueda superar, que en su momento fue un modelo, no hace mucho tiempo, pueda superar su grave crisis económica, recuperar la confianza. Y también hay que entender a los ciudadanos y a los gobiernos de esos países que han visto como sus ahorradores, sus ciudadanos, perdían sus depósitos y perdían sus garantías. Es la consecuencia de esta gravísima crisis financiera y económica que hemos vivido. Pero son dos temas distintos. Es verdad que siempre se puede plantear que haya una votación directa por los ciudadanos. Bien, ¿qué experiencia tenemos hasta ahora? No digo que el futuro vaya a ser distinto. La experiencia es que la democracia representativa, la democracia deliberativa del Parlamento, es la que ha garantizado a las sociedades más bienestar. El Parlamento permite una deliberación, permite negociar, permite acuerdos, permite transacciones en representación de aquellos que han obtenido el voto de los ciudadanos. A veces un referéndum solamente se puede decir sí o no. No hay esa transacción, no hay ese acuerdo, no hay una salida. Es un mecanismo de democracia llamada directa que también plantea sus problemas. En abstracto parece un modelo muy ideal, pero en la práctica la democracia representativa es más útil. Y así tiene que funcionar. Bueno, la segunda pregunta viene en texto de Manuel de Sevilla. ¿No cree usted, señor Zapatero, que lo mismo que se han bajado los sueldos de los funcionarios, también se deberían bajar los de los ministros, senadores, diputados, etcétera? Bueno, esta pregunta me da lugar a una autocrítica porque da la impresión de que Manuel y seguramente más ciudadanos también no saben que sí se ha bajado el sueldo de los miembros del gobierno y de los diputados y de los altos cargos. En concreto, del gobierno el 15%, de los altos cargos el 10%, de los diputados y senadores el 10% y de los empleados públicos de media el 5%. Y es verdad que hemos tenido que hacer este esfuerzo. Puedo asegurar que es una decisión difícil para un gobierno tener que rebajar el salario de los empleados públicos, aunque debo recordar que quienes más están padeciendo la crisis, las consecuencias de la crisis, son aquellas personas que han perdido su empleo, que están en búsqueda de su empleo, a las que el conjunto de la sociedad, no el gobierno, ayuda a través de una prestación por desempleo que prácticamente cubre el 70-75% de las personas que están en paro, no cubre a todo el mundo, no dura para siempre y sabemos que ahí es donde más problemas hay. Pero, en concreto, sobre esa pregunta, debo decir que hemos intentado que, por supuesto, también los responsables políticos compartieran el esfuerzo que nos está tocando hacer en este momento. La próxima pregunta viene de Juan Emilio Macías, de Valencia. Y él quiere saber, señor presidente, entiendo que el Estado tenga que salir al rescate de algunos bancos. Mi pregunta es, ¿por qué el Estado no sale al rescate de miles de familias que no tienen medios a su alcance para pagar sus hipotecas? O sea, una pregunta relacionada con la anterior. Esta es una pregunta que está en la calle, como se dice, y que es bien lógico, además. Primero debería hacer una precisión que lo he explicado en muchas ocasiones, no sé si con mucho éxito. Cuando nosotros hemos apoyado a los bancos, no hemos dado dinero a fondo perdido, ni subvenciones a los bancos. Les hemos prestado dinero a través de avales o de compra de activos de los bancos. Por esos avales y por esas compras de activos de los bancos, valores que tienen los bancos, el Estado les está cobrando un interés. Por tanto, de momento, no estamos perdiendo dinero a las arcas públicas con el apoyo a los bancos. Más bien, estamos ganando dinero. Cerca de 3.000 millones de euros que les hemos ya cobrado de comisiones, por avales y por intereses. ¿Por qué hay que intentar salvar las entidades financieras? Y si es sin dinero a fondo perdido, mejor, como estamos intentando hacer. ¿Por qué detrás de un banco están los ahorros de los ciudadanos, los préstamos de las empresas? Está la economía de un país y, por tanto, no es lo mismo lo que supone un sistema financiero, que además está muy interrelacionado entre sí con lo que puede suponer una empresa. Sobre las familias con problemas para pagar las hipotecas. Debo dar un dato que es interesante. La morosidad, es decir, la falta de pago por hipotecas en España, a pesar de la grave crisis económica y a pesar de la destrucción de empleo que hemos tenido, está en el 2,6% de las familias que tienen hipotecas. No quiere decir que ese 2,6% de familias que no han podido, que no están pudiendo pagar una hipoteca, no merezcan todo el apoyo. Tenemos un modelo de acceso a la vivienda de garantía hipotecaria que hasta ahora ha funcionado. Este dato lo avala en comparación con otros países. Pero somos muy conscientes de que podemos y debemos intentar algún mecanismo de ayuda para esas familias. De hecho, el Congreso de los Diputados va a trabajar en una subcomisión para ver si encontramos algún medio más. Es verdad que hay bancos que renegocian las condiciones de la hipoteca, que tenemos una línea del ICO que tampoco ha dado los resultados apetecidos, pero hay que estudiar más este asunto y poder intentar ayudar más a las familias que tienen dificultades con el pago de las hipotecas. Pero, insisto, nuestro sistema da una tasa de morosidad del 2,6%, que es una tasa bastante, no muy elevada, dada la crisis que hemos tenido. Pues pasamos a otro tema. Economía fue el tema más popular de las preguntas, pero pasamos al tema de la política, es lógico, de la política anterior. Y este viene de Nacho de Alicante. ¿Por qué no te vas a presentar a las siguientes elecciones? Una pregunta que hay mucha gente, seguro que le ha hecho ya, pero este chico quiere saber. Por una razón, porque mi concepción de la democracia, del ejercicio de la responsabilidad política, de manera singular, en un cargo de la trascendencia, de la presidencia del gobierno, me lleva a pensar que lo conveniente y lo razonable, siempre lo he pensado, son dos mandatos. De hecho, hay muchos países que, aunque son sistemas presidenciales, tienen establecidos dos mandatos. Creo que es razonable. Un primer mandato lanzas tu proyecto político, cuatro años después los ciudadanos te juzgan, te revalidan, y ocho años para hacer las cosas más importantes que quieres hacer para tu país, es razonable. Creo que los liderazgos democráticos, al máximo nivel, son buenos que se renueven, periódicamente, y que eso es un síntoma de madurez, de normalidad democrática. Esa es la razón fundamental, y uno debe intentar cumplir sus compromisos, sus convicciones. Es importante. Además, estoy convencido que eso va a fortalecer a nuestra opción política, porque además vamos a proceder, como forma parte de la tradición del Partido Socialista, a una elección democrática. Todos los militantes, va a ser un proceso democrático muy intenso, van a elegir al nuevo candidato a presidente del gobierno. Eso va a renovar energías, va a renovar ideas, va a renovar proyectos. En definitiva, la sociedad va a poder nuevamente expresar sus opiniones, sus compromisos, sus ambiciones, para los nuevos cuatro años que tendremos por delante. Pues seguro que todo el mundo va a estar mirando a ver qué pasa en las primarias. Seguro que vosotros también lo vais a seguir. Seguro. Otra pregunta de política anterior. Hablando del sistema electoral, ¿cambiaría el sistema electoral? Muchos partidos son víctimas del sistema de ley don't, y este tan solo favorece a los partidos mayoritarios. Los ciudadanos clamamos democracia, y no podemos tenerla si los partidos que nos representan no tienen voz. Viene esta pregunta de Cristian de Barcelona. Esta es una cuestión también sometida a debate. La primera consideración que tenemos que hacer es, el sistema electoral que tenemos y la fórmula electoral, que es la fórmula don't, funciona en España desde la democracia, desde la transición democrática, y ha dado buenos resultados. Ha dado buenos resultados porque la democracia española ha dado buenos resultados, ha permitido la alternancia en el gobierno y una representación razonable. Cualquier sistema electoral, cualquiera que elijamos, tiene pros y contras. Un sistema electoral tiene que tender a dos cosas, a dos grandes valores. Por un lado, que sea representativo, que lógicamente los parlamentarios que se sienten en el Congreso y en el Senado, pues sea fruto de la voluntad popular, en una proporción razonable, y dos, que permita la formación de gobiernos, y que permita la formación de mayorías. Y un tercero, que hoy quizá tenga menos trascendencia, pero que hay que preservar, es la representación de todos los territorios. Eso es lo que a veces complica un poco el modelo. Y es verdad que nuestro modelo electoral se ha dicho que favorece a los partidos nacionalistas, a los partidos de un solo territorio. Sin embargo, si hiciéramos las cuentas, si los votos, por ejemplo, de Convergencia y Unión, del partido catalán, lo digo porque es de Barcelona quien pregunta, estuvieran atribuidos en una circunscripción única, nacional, pues prácticamente tendrían los mismos parlamentarios. Es verdad que la fuerza política que tiene una infrarrepresentación más clara es Izquierda Unida. Eso es objetivo. De hecho, en esta legislatura hemos tenido una ponencia en el Congreso de los Diputados que ha ido estudiando la posibilidad de hacer alguna modificación de la ley electoral que facilitara la proporcionalidad y, por tanto, facilitara una representación algo mayor a los partidos minoritarios. Pero no ha habido acuerdo. Y la ley electoral es una pieza clave de la democracia. La ley electoral en su día se acordó por un amplísimo consenso. Para su reforma debería de hacerse también por consenso. No descarto que en nuestro país se haga en algún momento para facilitar esa mayor representación proporcional. Honradamente pienso que es discutible que puede haber algún cambio que lo permita. Pero globalmente el sistema es representativo. Es decir, el Partido Socialista, por ejemplo, en las últimas elecciones generales obtuvo el 43% de los votos y tiene el cuarenta y tantos por ciento de los escaños. No tenemos la mayoría llamada absoluta. Tenemos algún porcentaje más, algún punto más de representación. globalmente es bastante representativo. Aunque es verdad que hay alguna minoría como Izquierda Unida que tienen una infrarrepresentación. Pasamos ahora al tema de la política social con una pregunta de María Carmen de León. ¿Es cierto que usted dijo que no iba a recortar ayudas sociales cuando está recortando ayudas sociales y tensiones mínimas y sin ayudas para los estudiantes que verdaderamente estudian? Bien, pues también debo dematizar lo que advierto que no es una información correcta. Pensiones mínimas no hemos reducido, las pensiones mínimas. Incluso este año, el año más difícil para el presupuesto, aumentan las pensiones mínimas. Y debo recordar que el gobierno que presido ha sido el que más ha incrementado las pensiones mínimas en estos últimos siete años de toda la democracia. La ganancia de poder adquisitivo de las pensiones mínimas bajo nuestro mandato ha sido del 27% y algunas, como aquellas pensiones de viudas con más de 65 años, han tenido incluso incrementos que han llegado hasta el 50%. Insisto, ha sido el periodo de más subida de las pensiones mínimas y las pensiones mínimas no han sido afectadas. Y tampoco la ayuda a los estudiantes. Muy al contrario, porque en estos siete años, incluyendo este año, el año de la austeridad mayor que hemos vivido, el incremento de becas y ayudas al estudio ha sido de duplicar los recursos que nuestro país dedica a la ayuda a los estudiantes para su formación. Y pasar de un millón 300 mil jóvenes con becas y ayudas al estudio a un millón 700 mil jóvenes con becas y ayudas al estudio que hay en estos momentos. Entonces, ¿qué hemos hecho para no decir que eludo alguna cuestión? Digamos, lo que se conoce como recortes. Lo que hemos hecho es no revalorizar las pensiones, no las mínimas, sino el resto de las pensiones durante un año. Es verdad que se habían revalorizado en los dos últimos por encima de lo que había sido el IPC y dos hemos suprimido una ayuda por nacimiento que era de 2.500 euros por cada hijo que se tenía. Es verdad que esta ayuda la había instaurado mi gobierno. Tanto, es decir, antes no existía, nosotros la hemos podido desarrollar durante unos años y, en fin, lamentablemente, por exigencias del déficit y de la austeridad hemos tenido que hacer, pero hemos tenido que suprimirla ahora. Pero, repito, las pensiones mínimas, las ayudas a los estudiantes con las becas se han mantenido e incrementado. Las prestaciones y los derechos de sanidad, de educación, la ley de la dependencia que nuestro gobierno puso en marcha, que ayuda ya a 700.000 personas, la ley de igualdad con más ayudas a los permisos de paternidad y de maternidad, se crearon bajo mi gobierno y se han mantenido a pesar de la crisis. Por tanto, el balance global de incremento, de mejoras de prestaciones y derechos sociales es claramente muy positivo en este periodo, a pesar de que hemos tenido que frenar con la crisis, frenar y reducir algo, pero el balance es muy positivo y estoy plenamente convencido que seguiremos incrementando los derechos sociales, las prestaciones sociales en cuanto podamos superar la crisis. Vimos en las preguntas que esta preocupación la tiene mucha gente. Como es natural. Pasamos a la próxima pregunta que viene de Roberto de Málaga sobre la Unión Europea. Hola, señor presidente, muy buenas. Soy Roberto López, el presentador de El Despertador de Victoria FM, un programa de Radio Local, un morning show aquí en la Exarquía, en Málaga. Entre nuestro público hemos hecho un sondeo a ver qué preguntábamos en esto de YouTube y hemos escogido algunas preguntas. Por ejemplo, de Samuel se pregunta acerca del caso de Islandia y dice si cree usted que los islandeses han cometido un delito o un acto de democracia y cuándo podremos los europeos decidir sobre el fondo de rescate. Muy bien. Sobre Islandia, diré. No, un delito no, por supuesto. Han votado democráticamente. Cuestión distinta es que hayan solucionado el problema para Islandia. Antes lo traté de explicar y debo reiterar que se trata de personas que son de otros países que aromatiza mucho lo que ha sido el debate en Islandia sobre fondos de rescate. Debo decir que una vez más los fondos que el gobierno de España ha puesto a disposición de las entidades financieras para evitar su quiebra que es la quiebra de la economía y de los compromisos de ahorros de depósitos de los ciudadanos y de las empresas hasta ahora no nos está costando dinero a las arcas públicas al revés estamos ingresando algún dinero y espero que si se gestiona bien ese sea el resultado final que salvemos las entidades financieras que las salvemos que tienen que reestructurarse capitalizarse momento en el que estamos ahora y que no haya costado dinero a las arcas públicas donde si estamos haciendo un esfuerzo muy importante esto debo resaltarlo de gasto de gasto que es el gasto social para mí más imperativo es en estos momentos en las prestaciones por desempleo porque hay más de 3 millones de personas que están recibiendo prestaciones por desempleo una parte como saben es fruto de las cotizaciones de trabajadores y empresarios otra parte es fruto de los presupuestos generales del Estado de los impuestos el fondo de rescate hablaba puede ser también se referirá a los fondos de rescate que Europa ha puesto en marcha bien podemos decir que pertenecemos a una unión llamada Unión Europea que ha establecido un mecanismo según el cual si un país entra en una situación de no poder pagar sus compromisos sus deudas con el resto del mundo el conjunto de los países de la Unión Europea o de la zona euro en concreto le ayuda le presta dinero dinero que tiene que devolver con un interés conviene precisarlo bueno eso es un modelo de convivencia de una unión política y monetaria que yo defiendo porque tiene una corresponsabilidad o una solidaridad en este periodo en esta grave crisis y esperemos que no se vuelva a repetir ha pasado con Grecia ha pasado con Portugal y ha pasado con Irlanda que no han podido seguir afrontando sus pagos financiarse en los mercados libres y que los países europeos del euro les estamos ayudando también con el Fondo Monetario Internacional bueno es un modelo de solidaridad hay países que en estas circunstancias pues han tenido que atravesar situaciones incluso más difíciles o poder solo pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional y sé que es muy duro para un país muy duro porque normalmente para que te presten dinero tienes que hacer sacrificios recortes de tal manera que quienes te lo prestan puedan tener la expectativa razonable de que lo van a recobrar como es bastante lógico y natural otra cosa es los intereses que se establezcan que margen de recortes se pueden hacer donde se deba afectar donde menos daño haga socialmente y también que los recortes pues no limiten el crecimiento económico porque si el crecimiento económico se limita la financiación de los recursos públicos también se limitará debemos ser conscientes que hemos afrontado todavía estamos afrontando la crisis financiera más grave de los últimos 80 años y la primera gran crisis global y para una parte importante de los ciudadanos está suponiendo un esfuerzo muy serio y sobre todo que se ha producido de una manera muy brusca nadie esperaba en el 2006 si en España hubiéramos hecho una encuesta que nos pasara lo que nos pasó en el 2008 estamos intentando dar las soluciones en el menor tiempo posible pero yo soy muy consciente que hay mucha inquietud y familias que están atravesando problemas muy serios y graves dificultades muy duro para todos la próxima pregunta también se trata de la Unión Europea y a lo mejor ya ha contestado un poco lo que está preguntando aquí Neofile que es el nombre del usuario de Málaga merece la pena sufrir todo lo que estamos sufriendo por estar dentro de Europa cuáles son los beneficios de pertenecer a Europa tengo la sensación de ser utilizados por los alemanes ya que se están financiando gracias a los demás países de la UE nuestra presencia y nuestra consolidación en la Unión Europea es un proyecto histórico positivo para España y la Unión Europea es un proyecto positivo para Europa hay un dato que es claro y es que la Unión Europea ha ido creciendo cada vez más países se han integrado y cada vez más países quieren integrarse no hay un solo país que se haya planteado salir de la Unión Europea es igual que en la zona euro la zona euro cada vez hay más países que quieren formar parte de una moneda común una moneda fuerte que si no hubiéramos estado en el euro con esta gravísima crisis financiera países como España y otros hubiéramos tenido consecuencias más graves aún conviene tenerlo presente nuestra moneda se hubiera devaluado nuestra riqueza como país se hubiera bajado muchísimo más porque hubiéramos tenido que devaluar la moneda y sin embargo el euro sigue siendo una moneda fuerte tenemos un compromiso de apoyo y nuestra pertenencia a la Unión Europea las dos preguntas sobre Europa vienen de Málaga pues bueno debo recordar que si hoy España es líder europeo en alta velocidad que es un medio de transporte tan positivo medioambientalmente que favorece tanto la economía local el turismo esa red de alta velocidad incluida la alta velocidad que tiene Málaga en parte está financiada con fondos europeos esto no es retórica son hechos tangibles que buena parte de nuestra gran red de alta velocidad está financiada con fondos europeos que en gran medida son recursos de los alemanes porque han sido un país que siempre aporta es un país que como es más rico que la media aporta dinero al fondo de los recursos que van destinados a las inversiones en infraestructuras al fondo social europeo España ha recibido hasta ahora ahora como estamos ya un poco por encima de la media de riqueza de la Unión Europea vamos a ser país contribuyente fundamentalmente a los países menos ricos que son los países del este que son los que en este periodo Polonia Rumanía se van a llevar las mayores inversiones por tanto si hemos tenido beneficios de Europa la moneda única nos beneficia nos hace más fuertes más estables si no la hubiéramos tenido lo hubiéramos pasado peor ahora bien como toda organización hay unos derechos y unos deberes ahora Europa nos exige deberes cuáles fundamentalmente dos ser rigurosos en el gasto público para que no tengamos endeudamientos excesivos que se ha visto que eran muy perjudiciales y dos ser más competitivos eso es verdad pero son deberes que nos vienen bien como país es como cuando tenemos que hacer un esfuerzo por mejorarnos pues nos va a venir bien Europa nos lo recuerda Europa nos lo exige soy un firme defensor del proyecto europeo solos solos estaríamos mucho peor y tendríamos un futuro mucho más complicado pues pasamos a un tema totalmente diferente la política exterior algo que ha salido últimamente en las noticias sobre Wikileaks esta pregunta viene de Murcia que opina que opina usted sobre Wikileaks cree que hace bien o hace mal bueno sobre Wikileaks opino dos cosas creo que es respetable lo que ha hecho Wikileaks que es facilitar información en principio confidencial pero como toda información y lo dice alguien que ha leído los cables famosos de Wikileaks y que ha participado en algunas de las cosas que se dicen de mí o que yo he hecho o no he dejado de hacer algunas pues me han sorprendido como toda información hay que procesarla y descodificarla y analizarla en sus justos términos ¿por qué? porque la mayoría de los cables diplomáticos son cables de parte es la versión que da una parte sobre una circunstancia sobre un hecho sobre una relación con país etcétera y algunas de las cosas que aparecen pues son completamente normales en la relación diplomática ¿quién no defiende como presidente de gobierno lo hago casi todos los días a nuestras empresas ante otros gobiernos del mundo? bueno eso es lo normal y lo que tiene que hacer un gobierno puesto en un cable confidencial y demás parece que puede ser una cosa rara y no lo es y luego pues es verdad que luego hay juicios de valor y en fin el embajador norteamericano en su momento hacía juicios de valor político sobre mi actuación sobre mi gestión bueno que no dejan de ser un juicio de valor político de un embajador que al final no deja de ser un ciudadano norteamericano en España el respeto algunas de las cosas no comparto o sea que yo entiendo que para un periodista para un medio de comunicación Wikileaks sea algo tan atractivo incluso para los que reciben esa información pero como casi todo en la vida pues hay que sosegarlo un poco tratar la información escrutarla y quizás relativizarla un poco vimos mucho interés en el tema de de la educación esta próxima pregunta viene también de Murcia de Steven que tiene quiere saber algo sobre los idiomas seguimos en España con el hábito de doblar las películas todos los programas en la tele y los dibujos animados para los críos no crees que hay una contraindicación en estas dos actividades a lo mejor en España deberíamos parar ya con este hábito de doblar para que la gente pueda aprender el inglés mejor ¿qué crees usted sobre el hábito de doblar todo mientras que en otros países ellos no hacen cosas así y la gente ahí habla inglés mucho mejor es verdad que se dice que nuestras películas se doblen normalmente no ha favorecido el aprendizaje del inglés en España ahora la situación ha cambiado algo debo recordar que con la implantación de la TDT de la televisión digital terrestre ya hay muchas más ventanas de oportunidad por supuesto en la televisión pública de ver películas de ver dibujos animados en el idioma original y bueno tanto esto ha cambiado la pregunta es ¿el gobierno debería de impedir el doblaje? no parece es una onda tradición de nuestro país tenemos además magníficos profesionales del doblaje y esa es la realidad social hoy quien de verdad quiera sobre todo en el ámbito de la televisión acceder a películas en versión original pues tiene todas las posibilidades yo creo que nuestro problema con el inglés que es evidente tiene otras razones son muy de tradición suele pasar en países que tienen idiomas muy poderosos como es el castellano y donde además en la escuela tradicionalmente hasta hace pocos años el inglés no era el idioma que estaba extendido tenemos que hacer un gran esfuerzo hemos intentado estamos intentando desde luego una implantación masiva en el sistema educativo hemos puesto en marcha becas para el estudio del inglés de jóvenes me las he encontrado en Nueva York más de una ocasión y también pues lógicamente mejorar el profesorado que al final es fundamental para el aprendizaje del inglés pero bien es una de las cosas en las que tenemos que ganar mucho terreno creo que este señor es un profesor de inglés tiene sí sí a ver si ponemos subtítulos en esta entrevista la próxima pregunta es sobre educación también se ha parado a pensar que llevan 30 años entre los distintos gobiernos jugando a los castillos de naipes con la educación múltiples reformas y cada cual peor que la anterior tan difícil es ponerse de acuerdo todos los partidos y hacerlo bien viene de a Rafa de Valencia la educación es uno de los grandes temas que en nuestro país siempre genera una especie de 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 idea según la cual nuestro sistema educativo no genera un rendimiento adecuado y los sociólogos de la educación en fin opiniones muy autorizadas matizan lo que puede ser el análisis de los resultados por ejemplo del informe PISA que siempre lo que en España genera un gran debate ¿por qué? por dos razones porque las diferencias que hay entre los países en el informe PISA son muy pequeñas en cuanto a los rangos de resultados y dos porque no podemos olvidar que la comparación del sistema educativo y de los resultados educativos de una generación o de varias generaciones hay que compararla con la generación anterior y por tanto poner en un cuadro cuál era el grado de analfabetismo que había en España en el año 77 cuando inició la democracia cuál era el grado de estudios superiores qué porcentaje de padres tenían estudios superiores y cuántos jóvenes hoy tienen estudios superiores estamos en la media en la media europea incluso por encima de la media teniendo en cuenta que el factor generacional y de tradición influye en un sistema educativo los resultados que tenemos son razonables quiero decir eso que estamos lejos estamos cerca de lo que deberíamos no, estamos lejos y hay tres elementos que son fundamentales tres asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo uno reducir reducir el abandono escolar tenemos unas tasas muy altas de abandono escolar que en parte han tenido que ver con la gran expansión económica porque ha habido muchos jóvenes que abandonaron el sistema educativo porque encontraban un empleo bien remunerado fundamentalmente en el sector de la construcción eso ahora ya no existe y ahora estamos se está reduciendo ya la tasa de abandono escolar tenemos que hacer que un 65% de los jóvenes de más de 18 años tengan estudios superiores a la educación obligatoria dos tenemos que mejorar el rendimiento especialmente en algunas asignaturas como las que tienen que ver con las matemáticas y de ahí con las especialidades en ciencias esto tiene mucho que ver con la formación del profesorado y tres el tema que antes hablábamos los idiomas los idiomas pero los licenciados universitarios españoles cuando salen a investigar los investigadores pues están a un nivel igual que cualquiera de los mejores países europeos donde no tenemos ese mismo nivel es en la formación profesional que es donde estamos haciendo mayor incidencia tenemos que mejorar la educación sería bueno un gran acuerdo educativo que es la pregunta concreta que hace sería bueno un gran acuerdo educativo no ha sido posible aunque hay algunos temas que si los hemos acordado y ojalá en algún momento las fuerzas políticas mayoritarias pudiéramos llegar a ese gran acuerdo educativo pero nuestro sistema educativo a veces se le hace una radiografía demasiado negativa no es justa en mi opinión aunque repito tiene muchas cosas que mejorar y tenemos que hacer muchos esfuerzos pues vamos a cambiar de tema algo que sale también en las noticias últimamente esta pregunta viene de Madrid sobre el medio ambiente tras el desastre nuclear en Fukushima apoya el cierre de centrales nucleares en España para cuando y cuáles pueden ser las alternativas energéticas bueno el debate nuclear se ha vuelto a poner en primera línea del interés público por Fukushima yo he mantenido una postura la misma postura antes de Fukushima que después de Fukushima hay que mantener la energía nuclear mientras la necesitemos pero en la medida en que podamos ir con energías alternativas hay que dejar al lado la energía nuclear de hecho he tomado una decisión sobre central nuclear que fue cerrar la central nuclear de Garroña en el 2013 porque ya cumple sus 40 años de vida útil que entiendo son las opiniones más fundadas técnicamente que con 40 años ya pues una central nuclear cumple básicamente su función y su utilidad en consecuencia centrales nucleares mientras sean necesarias no podemos cerrar centrales nucleares si lo necesitamos para el abastecimiento energético pero debemos de fomentar de apoyar e incentivar las energías renovables España tiene un liderazgo importante en algunas de las energías no renovables como la energía eólica energía solar hoy por hoy tienen todavía un coste económico importante y en consecuencia tenemos que ir graduando coste económico con inversión tecnológica para que se hagan más baratos pero el futuro debe ser un futuro de energías alternativas y renovables y la última pregunta de los ciudadanos del mundo viene de de Nebola cualquiera puede ser presidente del gobierno que hay que tener y hacer para lograrlo sobre el futuro es una una pregunta interesante y que puedo contar mi experiencia personal primero tener una gran voluntad muchas ganas dos tener un proyecto político una idea básica de país y por supuesto explicarla transmitir a la gente para que la gente comparta y respalde cuando dije esa frase lo que quería exaltar ante todo era el principio de igualdad democrática la grandeza de la democracia es que cualquiera puede ser presidente de gobierno las leyes lo permiten la democracia no es un sistema de meritocracia ni de aristocracia y tenemos además ejemplos magníficos de responsables políticos trabajadores manuales que han sido grandes presidentes el más reciente el presidente Lula de Brasil por tanto siempre que digo cualquiera puede ser presidente de un gobierno lo que hago es ensalzar la democracia poner en valor ese principio de igualdad radical cualquier persona que cuente con el apoyo de la ciudadanía que es la condición básica puede serlo creo que ese es el modelo de sociedad que queremos frente a otras épocas históricas ser gobernante no es pasar una oposición es que te voten los ciudadanos ser gobernante no es pertenecer a una determinada élite es que te voten los ciudadanos que representen los intereses de los ciudadanos pues si se me permite hacemos tres preguntas a los líderes mundiales que no vienen de los ciudadanos sino de nosotros la primera si pudiera plantear una pregunta a un líder mundial cual sería y a quien iría dirigida pues si hay algún líder mundial al que no he podido conocer he conocido a prácticamente todos los líderes mundiales tanto los que están ahora ejerciendo la responsabilidad como líderes que en su día la ejercieron es a a Nelson Mandela y que pregunta me gustaría hacerle a Nelson Mandela que es una figura a la que admiro como tantos millones de ciudadanos en el mundo como podría explicar ahora que estamos viviendo tantos acontecimientos de búsqueda de cambios democráticos en tantos países que es la gran aspiración de los pueblos la libertad que supo llevar a su país a la libertad y a la igualdad a la democracia y supo perdonar pero no olvidar es decir Nelson Mandela es ante todo un gran ejemplo de reconciliación y de memoria y los países que tienen que transitar a la democracia producir los cambios pues deben buscar ese camino yo creo que el gran legado de Nelson Mandela es ese precisamente la reconciliación sin olvidar pero con perdón con tender la mano a quienes fueron tus oponentes radicales y sería la pregunta que me gustaría hacer para que pudiera ayudar en estos momentos que tenemos por delante tantos cambios históricos en el mundo árabe en el mundo mediterráneo en el mundo islámico de pueblos que están luchando por su libertad la segunda de las tres cuál es el mayor problema al que se tendrá que enfrentar la próxima generación y qué deberíamos hacer en la actualidad para resolverlo sin duda el mayor problema que va a enfrentar la próxima generación es el problema de la gestión de los bienes públicos globales hace un siglo éramos mil millones de habitantes en el planeta vamos camino hoy un siglo después de ser siete mil millones de habitantes los efectos del cambio climático son una realidad incuestionable afecta a las materias primas al precio de las materias primas está afectando al equilibrio en muchos países al equilibrio económico afecta a la energía que es un bien esencial y por tanto el gran reto de la próxima generación es cómo hacer un enfoque distinto del desarrollo y del crecimiento sin renunciar por supuesto al desarrollo y al crecimiento pero que tenga muy en cuenta que los recursos naturales que los bienes globales como el agua la energía las materias primas deben servir para el equilibrio mundial y no para llevarnos a una situación donde tengamos cada vez más personas sin acceso a esos bienes públicos básicos o sea que la lucha contra el cambio climático que es algo más profundo que una cuestión medioambiental o de sensibilidad medioambiental es sin duda alguna el gran reto de la próxima generación la última pregunta es un poco más personal si me permite cuéntenos alguna experiencia que haya cambiado su forma de ver el mundo voy a contar una más remota y otra más cercana porque elegir una no es fácil la más remota la que ha digamos ha marcado más mi vida es la democracia en España y además cuando tenía 17, 18 años las primeras elecciones era un joven con muchísima inquietud política y ver que mi país llegaba a la libertad y que eso me iba a cambiar a mí y a las generaciones que venían por detrás la vida definitivamente de vivir en libertad de elegir tu gobierno pues vivo todavía con emoción y con una ilusión enorme las primeras elecciones democráticas con 17 años aquello me hizo cambiar completamente es decir también en España es posible también en España es posible mi vida va a ser distinta como la de millones y millones de ciudadanos a diferencia de lo que nos había pasado históricamente que no había sido posible y la otra pues la otra experiencia es la crisis financiera que me ha tocado vivir la crisis financiera 12 de octubre 12 de octubre del 2008 París sede de la presidencia de la república francesa L'Elysia todos los líderes europeos viendo como se hundía el sistema financiero y la economía mundial sabiendo que en lo que hiciéramos en ese momento se iba a jugar la vida de los países la vida de las familias de las empresas de las economías y tomar la decisión pocos días después de que se hundía los bancos norteamericanos de salir al rescate de los bancos a apoyar con todo lo que significa la riqueza de una nación un sistema financiero es una vivencia de una gran intensidad de un gran sentido de la responsabilidad que no pensé nunca tener nunca pensé tener la verdad es que cuando en fin visto ahora con la experiencia de siete años de presidente de gobierno siempre descubres que hay muchísimas cosas que nunca piensas que te van a pasar y pueden pasar esa fue una vivencia muy intensa porque corrimos todos un gravísimo riesgo es verdad que la crisis es grave ha sido muy grave ha afectado a mucha gente pero hemos podido contener males mucho más graves y espero que en poco tiempo pues la crisis sea objeto de recuerdo de estudio pero ya no de nuestra vivencia pues ahí ahí acabamos muchísimas gracias por el tiempo y por contestar estas preguntas no gracias a vosotros y que sigáis con tanto éxito bueno muchas gracias gracias gracias